Música Módulos de procesos de planeación y organización, video de clase número 1 En este video decidí leerles un artículo que hizo la revista de la Universidad de Harvard escrita por Walter Kitschel esto fue en el 2012 pero que me parece que reúne pues como todo lo que se ha visto en la trayectoria de lo que es la gestión esto no es el artículo como tal, es como un abstract pero que me parece muy interesante porque tiene muchos datos valiosos para su formación se llama el siglo de la gestión dice durante el siglo siguiente a los 1800 la administración como la conocemos llegaría a existir y dar forma al mundo en el que trabajamos tres épocas son las que marcan el periodo comprendido entre los años 1880 hasta el día de hoy en el primero los años hasta la segunda guerra mundial las aspiraciones a la exactitud científica dieron alas a las ambiciones de una nueva élite gerencial autoproclamado el segundo a partir de la década de los 40 hasta aproximadamente 1980 1980 era la época del gerencialismo de buenos sentimientos, su apoyo de la autoconfianza y el apoyo público generalizado y la tercera y actual etapa ha estado marcada por una especie de retiro de la especialización en la servidumbre a las fuerzas de mercado y la disminución de las ambiciones morales pero también ha sido una era del triunfo global medida por un acuerdo sobre ciertas ideas clave mejorando constantemente la productividad la marcha mundial del título del NBA y una elevación general de las expectativas acerca de cómo deben ser tratados los trabajadores americanos y algunos otros anglófonos dominaron la historia temprana de la gestión en el sentido de que sus ideas sobre el tema ganaron la mayor moneda hubo excepciones en 1908 Henry Fayol, un ingeniero que había dirigido una de las mayores empresas mineras en Francia enumeraron una lista de los principios de gestión que incluyó una cadena jerárquica de mando una separación de funciones y un énfasis en la planificación y el presupuesto sin embargo su obra magna que fue en 1916 administración industrial y general tardó décadas en ser traducidos y para tener mucho efecto más allá de Francia fue difícil aunque la globalización promete más diversas fuentes de pensar en la gestión la mayor parte de nuestra historia se lleva a cabo hasta el momento en Estados Unidos la era de la administración científica en las dos últimas décadas del siglo XIX los Estados Unidos estaba cambiando estaba inquieta estaba inquieta estaba en un mundo conectado vagamente de las pequeñas ciudades, pequeñas empresas y la agricultura industrializada a una red de ciudades, fábricas y grandes empresas vinculadas por el ferrocarril una clase media en ascenso fue profesionalizando las primeras encarnaciones por ejemplo de la Asociación Médica Americana y la fecha de la Asociación Americana de Abogados empezó a ser utilizada o montada desde el momento el montaje de un empuje progresista contra jefes políticos corruptos y los capitalistas financieros que estaban ocupados consolidando industrias como el petróleo y el acero en el mejor estilo ladrón varón los progresistas reclamaron salud y especial arraigada en la ciencia y capturando en los procesos Frederick Taylor quien escribió que la mejor administración es una verdadera ciencia que descansa sobre leyes claramente definidas, reglas y principios su objetivo declarado era la máxima prosperidad para el empleador junto con la máxima prosperidad para cada empleado entonces fue allí cuando también se empezó a pensar en el empleado y no solamente en el empleador esto a través de una división mucho más equitativa de la responsabilidad entre la dirección y los trabajadores el trabajador debe trabajar de acuerdo con un proceso de análisis y diseñado por la dirección para una eficiencia óptima la mejor manera, lo que permite hacer todo lo humanamente posible dentro de un periodo de tiempo específico la versión de dibujos animados de la historia de gestión representa el movimiento de las relaciones humanas que comenzó en los años 20 y 30 como reacción al implacable énfasis en la reducción de lo cuantificable de Taylor su trabajo muestra una ambición por mejorar la productividad y la cooperación con la administración a través de las aplicaciones de la ciencia, aunque en este caso la ciencia era la psicología y en menor medida la sociología después de años de experimentos comenzó a abrirse el paso Elton Mayo un psicólogo australiano que se había unido a la facultad de Harvard de Business que por lo menos dos factores conducían los resultados en primer lugar las mujeres se habían forjado a sí mismos en un grupo y la dinámica entre ellas, es decir, los miembros del grupo se animaban unos a otros fueron demostrados un fuerte determinante en la producción en segundo lugar las chicas habían sido consultados por los investigadores en cada paso del camino la intención del experimento había sido explicado a ellos y sus sugerencias se habían solicitado las ideas sonaban humanas y lo eran aún así el objetivo de los experimentos era siempre para descubrir cómo la psicología puede ser utilizada para aumentar la productividad, para su resistencia a la sindicalización y para aumentar la cooperación de los trabajadores con la dirección administración triunfante entonces en estas habitaciones mal ventiladas sopló una ráfaga de aire fresco llamada el huracán Droger la aplicación de la psicología humanista a las instituciones sociales comenzando con concepto de la corporación y continuando hasta de practice of management en el 54 y gestión para resultados en el 64 Peter Droger expuso una visión de la sociedad como una institución social o un social network en el que la capacidad y el potencial de todos los involucrados debían ser respetados salir con el vocabulario y con la mentalidad de jefe, de capataz y trabajador como congerente y empleado si Droger no inventó el concepto de gestión él hizo más que nadie para introducir la palabra gestión o administración y todas sus interacciones en cómo nosotros pensamos acerca del funcionamiento de las organizaciones Droger no fomentó la revolución gerencial solo Fritz Rottes Birger en su magistral obra en el 37 es una suma de los experimentos de Hawthorne describió las organizaciones como sistemas sociales el trabajo de administración, dijo, era para mantener su equilibrio en la década de 1950 Droger empezó a revivir el interés en la obra de Mary Parker una cifra que en gran medida olvidada desde la década de los 20 cuyas ideas sobre gestión, poder con, en lugar de poder sobre esa confrontación constructiva y la brúsqueda de ganar-ganar en soluciones encontraron una nueva resonancia en la era de la posguerra pero otros también intervinieron por ejemplo Douglas MacGregor fue profesor de la MIT y luego como presidente del College Antioch se basó en la psicología humanista de Maslow del que habla de las jerarquías de las necesidades humanas fue el que propuso la famosa teoría XY donde las personas en la X son perezosas y que lo ven sus deberes si no están estrechamente vigilados y los de la teoría Y que es cuando la gente quiere encontrar un sentido de su trabajo y contribuyen de manera positiva así el trabajo no esté bien diseñado la orientación general de los pensadores de gestión de la posguerra era elevar la humanidad de la producción el razonamiento fue los trabajadores serán más productivos si son respetados y si los administradores confían en ellos para automotivarse y resolver problemas por sí mismos luego de la segunda guerra mundial una democratización de la sociedad americana fue lo que sucedió el número de huelgas disminuyó considerablemente y los sindicatos empezaron a bajar aún hasta nuestros días aquí nace el pensamiento estratégico Drucker señala en su obra The Practice of Management que en generaciones anteriores el nombre de negocios era concebido con un comportamiento pasivo el éxito de los negocios depende de la adaptación rápida e inteligente a los cambios que pasan en el exterior de la organización las fuerzas objetivas que ni estaban controladas por el empresario ni influenciadas por su reacción a ellos pero de todas formas esto no era suficiente él decía la gestión tiene que gestionar y la gestión no es solo un comportamiento adaptativo pasivo los gerentes deben hacerse cargo los gerentes tienen que hacerse cargo deben estar intentando cambiar el entorno económico constantemente empujando las limitaciones de las circunstancias económicas para que la empresa tenga más libertad de acción para ayudar en este esfuerzo argumentó los gerentes deben tener objetivos y deben gestionar de acuerdo con ellos los consultores insistieron en profundizar en los números detrás de los costos clientes y competidores a una profundidad que pocas empresas habían sondeado antes pensadores de gestión respondieron a las nuevas presiones que acusan a las corporaciones por afilar su enfoque con su enfoque del libro en 1980 la estrategia competitiva de Michael Porter quien hizo más que nadie para dar una estrategia de rigor académico que a veces faltaba entre los consultores su próximo libro la ventaja competitiva en el 85 armaría empresas con conceptos tales como la cadena de valor los que le permite romper todas las etapas de sus operaciones en unidades que podrían ser costeadas y llevadas a cabo con un punto de referencias y medidas para la competitividad en las escuelas de negocios los expertos en estrategia como Porter desplazaron a la facultad que había estado enseñando política de negocios y esos profesores de finanzas asumieron mayor orgullo empujando como impulsando a los maestros a la periferia para tratar temas más suaves por ejemplo el comportamiento humano y la dinámica de organización una vez pudieron focalizar las visiones de Dohan y Mayo acerca de la gestión de la educación en general tanto en el mundo empresarial y en el mundo académico el número de gente parecía estar subiendo trayendo una mayor precisión cuantitativa a dominios cada vez más especializados de especialización el cambio hacia el liderazgo y la innovación en comparación los estudiosos del comportamiento humano en las organizaciones estaban por todos lados los estudiosos en el campo denunciaron lo que uno de ellos Jeffrey Pfeffer llamó bastante bajo nivel de desarrollo del paradigma y el hecho de que no podían ponerse de acuerdo sobre cuáles son los problemas necesarios que deberían abordarse decidió ponerse en la tarea de escribirlo se reflejó en la lista de bestseller de negocios libros sobre cómo ser una organización de aprendizaje o learning organization se empujaban por otros en los saberes de los equipos en el poder de la lealtad corporativa en las necesidades de las competencias básicas en la importancia de deleitar a los clientes y el imperativo para navegar el cambio la edad de la gestión no ha terminado por supuesto el pensamiento de gestión se está extendiendo desde donde el capitalismo y los mercados más o menos libres se encuentran en un lugar por algunos cálculos que el lugar ha recibido más o menos 3.000 millones de nuevos habitantes en las últimas dos décadas con la caída del comunismo soviético y la liberación económica de China y la India el capitalismo y las ideas de gestión que luchan para que sea más productivo indiscutiblemente han hecho un mundo más rico y mejor educado y no sólo la élite capitalista y de gestión incluyendo el estimado medio millón de personas que recibieron un MBA o su equivalente en el extranjero el año pasado el porcentaje de personas en el mundo que viven por debajo del umbral de la pobreza se ha reducido drásticamente en los últimos 50 años mientras que las tasas de alfabetización han aumentado constantemente es cierto el gerencialismo no ha resuelto todos los problemas en el lugar de trabajo en particular no ha encontrado una manera de emplear todos los que quieren un trabajo aunque el logro de ese objetivo probablemente requiere de los esfuerzos del gobierno y economistas junto con un consenso público las ironías en ocasiones son crueles y han acompañado la subida del gerencialismo como observó Peter Drucker cuando era aún un niño y crecía en Viena que las personas trabajaban las largas horas posicionadas en la parte inferior de la escala económica que en ese momento pues eran las doncellas que esperaban largas horas a su mamá que volviera a casa después de la ópera hoy en día es la élite ejecutiva recibiendo y enviando 300 emails y llamadas al día en todo el mundo y trabajan las mismas horas en la noche pero haciendo algo más gerencial y en el trabajo de gerencialismo no ha terminado debido a que la gestión es por último sobre cómo hacer que los seres humanos y sus organizaciones más eficaces y por qué los humanos obstinadamente se aferran a su propensión de bueno de ser humano y de todas formas no habrá la mejor manera pero no hay casi siempre una mejor manera la gestión debe seguir en búsqueda de esa mujer manera de trabajar de conseguir que las organizaciones funcionen de una mejor manera en búsqueda de la productividad en búsqueda de beneficios tanto para el empleador como para empleado no solo servirse de los empleados sino también seamos como un círculo que tanto los empleadores se beneficien por el trabajo de los empleados como los empleados también se benefician por el lugar de trabajo en el que están por el crecimiento que están representando en su diario trabajo y también pues fomentando la learning organization para que ellos puedan aprender unos de otros y también se mantenga la capacitación la capacitación al día como se pueden dar cuenta eso es un recuento como de de todo lo que hemos estado hablando y todo lo que retomamos no solamente en esta materia pero que se ha visto anteriormente y el progreso es se ha visto como una escalera esa escalera es la que nos permite la mejor comprensión de la administración la administración son los cuatro procesos administrativos y en este módulo se van a ver dos de ellos que es la planeación y la organización si tenemos claro qué es gestionar qué es administrar podremos entender mejor qué es lo que desarrolla a profundidad cada uno de estos procesos gracias gracias